¿Qué tal? Buen día. Y bueno, seguimos con el plan de pavimentación. Así como hicimos la primera parte de la Reba Ghiatti, después continuamos la pista de ciclismo. Bueno, seguimos con el plan de pavimentación. Estamos pavimentando Arroyolet, Barrio Alonso. Comenzamos con la segunda cuadra de pavimentación y después seguiremos con Trocha, como dijimos, viste. Así que es un plan de pavimentación bastante ambicioso porque queremos que nuestros barrios, así como tienen otras mejoras, que tengan esta mejora que me parece que es importante porque aumenta la calidad de vida de los vecinos. Es decir, que el estándar de vida de ellos va a ser mucho más cómodo y evidentemente ante las quejas que hemos tenido durante mucho tiempo con los regadores, esto nos ayuda en demasía. Así que seguimos trabajando. No trabajan en simultáneo, ¿verdad? Trabajan una vez un barrio y luego el otro, el siguiente es Trocha. El siguiente es Trocha. Ahora, continuamos con este, tenemos alguna calle que falta hacer en solitario, que no va a ser solamente de Barrio Alonso y después seguimos con Trocha. También lo bueno, te vimos dialogar un poco con los vecinos, cuáles son las inquietudes de ellos y por supuesto, esperaban hace mucho tiempo el asfalto aquí. Sí, sin duda. Este es un barrio que debe tener 70 años. Es la primera obra, más allá del pluvial que se hizo, que fue muy importante. Tanto Trocha, como decía el cura, Alonso, que se va a faltar en un 90% en esta etapa y va a quedar una partecita para una etapa posterior que va a llegar antes del fin de año. Retiro y una serie de obras que sin duda mejoran la calidad de vida de todos los vecinos. Creo que los vecinos están muy contentos. Era el reclamo de la tierra en verano y el reclamo del barro cuando había dos o tres lluvias o llovía muy intensamente cuando había lluvias. Y así que me parece que viene a solucionar un montón de problemas y a dignificar familias enteras que han pisado barro, sus hijos, sus nietos, sus abuelos han pisado barro. Bueno, ahora me parece que esto viene a mejorar mucho. Estamos muy contentos con esto y con la cantidad de obras que se está haciendo como la segunda parte de la Rebagliati que está a punto de empezar, con los pluviales, va a empezar el asfalto. Está pronto a licitarse, que ayer salió la licitación, que salió en los medios, las 40 viviendas sociales junto a la provincia de Buenos Aires. Es una cantidad de obra pública que me parece que viene a mejorar la calidad de vida de todos. Camilo, acá también se va a tener que hacer un trabajo de señalización por el tránsito pesado, ¿no? Sí, después de las capas de asfalto, una vez que termine la obra entera, va a ir señalización. El tránsito pesado no es lo recomendable porque rompe el asfalto. Una parte tiene que hacer el municipio y otra parte tienen que hacer los vecinos. Cuidando el asfalto, que es de todos. Sí, acá hay una cosa que es una realidad. Los vecinos que tienen camiones que realmente están trabajando, hay dos playas de estacionamiento de camiones. Van a tener que dejar los camiones ahí. Yo creo que es en beneficio de todos, en beneficio de ellos y en beneficio de nosotros, y en beneficio del pueblo, para que no se rompa el asfalto. Es una realidad, la capa de asfalto es una capa generosa. Pero sin ninguna duda, si viene un camión cargado acá, evidentemente, y acá en el barrio sabemos que hay camiones que transitan permanentemente, en la medida de las posibilidades los tienen que cuidar, porque esto es de todos, ¿no? No es del municipio. El municipio lo hace favoreciendo el estándar de vida de todos los vecinos de Salto, ¿no? El objetivo son cinco barrios, si no me equivoco. ¿En qué periodo de tiempo creen que se culminarán? Mira, a medida que vaya llegando el dinero y las empresas que se presenten a licitación, que ese es el problema más serio que tenemos, a medida que se vayan presentando a licitación, nosotros vamos a seguir asfaltando. De eso no tenemos duda. Empieza ahora, como decía Camilo, se presenta a licitación las 40 viviendas de un lado. Anoche llegaron 8 viviendas más para presentar a licitación. La plata está llegando también en tiempo y forma. A medida que va llegando todo eso, nosotros vamos a seguir asfaltando o vamos a seguir llamando a licitación como el tema de las viviendas. Yo creo que muchos dicen que es un tema preelectoral. No es tanto preelectoral el tema porque muchas de estas obras van a continuar después de la elección. Y me parece que hay un tema importante que lo seguimos peleando, que es el camino a Verdier. El camino a Verdier, estamos presentando todo el proyecto, terminando todo el proyecto para ver si lo podemos asfaltar. Son 6 kilómetros 440 metros los que estamos en condiciones de asfaltar. Se ha pedido la primera partida de plata, que son 94 millones de pesos, eso lo doy como primicia, pero faltan muchas cosas para hacer y esperemos poder lograrlo. Esa es la plata que podemos contar para asfaltar el camino a Verdier, que me parece que es importante. Intendente, ayer participó también de una firma de convenio en la localidad de Exaltación de la Cruz. ¿Qué se desprende de esto? Se desprende de algo importante, que aquellas personas que... Primero estuvo la Ministra de Género de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, que con muy buena predisposición firmamos un convenio que aquellas personas que se encuentran desprotegidas con violencia de género durante 6 meses, comprobable y con todos los, digamos, con todos los atributos que pueda tener esa persona, va a gozar de algún salario mínimo, un salario mínimo para que pueda tener 6 meses solamente. Es decir que fue positiva la reunión, estuvieron todos los municipios, intendente era, creo que era el único, conjuntamente con el anfitrión que era Diego Nani, intendente de Exaltación de la Cruz. Es decir que firmamos ese convenio, que la brevedad posible se va a poner en marcha. Es un proyecto a nivel nacional.